Gente, se ha publicado el calendario de la Fórmula 1 para 2022, ¿vale? Os lo voy a enseñar porque yo estoy aquí en internet para hacer eso. Estoy aquí ahora mismo en directo en Twitch, pero también lo estoy preparando para que usted en Fórmula 4 lo vea y lo disfrute tranquilísimamente cuando lo desee. Es muy importante, es muy importante que este calendario, que os estoy poniendo en pantalla ahora mismo, lo guardéis. Lo guardéis, lo memoricéis. Este fin de semana tal, he quedado, no sé qué, lo cancelo. Es muy importante que lo guardéis porque en 15 días va a cambiar de nuevo, ¿vale? Seguramente, como ha pasado con el de 2021. ¿Cuántas versiones hemos tenido el calendario de 2021? ¿Siete? Y aún no sé si han acabado, ¿vale? O sea, yo no las tengo todas conmigo de que las seis carreras que quedan en esta temporada no cambia algo, pero bueno. Por lo que sea, la Fórmula 1 pues ha cogido rachita, ¿no? Ha visto que esta semana no había gran premio y que evidentemente como buena empresa, como buena marca, se tiene que dar a... Tiene que hacer que se hable de ella igualmente aunque no haya carrera. ¿Cómo lo han hecho? Bien pensado, lanzando el calendario del año que viene. No sin falta de sorpresas. Hay bastantes cosas que sorprenden aquí, ¿vale? Cosas que sorprenden para bien. Bueno, no sorprenden para bien, pero son buenas noticias porque no es sorpresa. El retorno de Canadá o de Japón o de Singapur, ¿vale? Son circuitos que tendría que estar, si o sí. Que estaban, pero por la pandemia han salido tal, ya sabemos todos. Pero hay ausencias extrañas, ¿vale? Y sobre todo, lo que más destaca, lo que más destaca de todo este calendario es la cantidad. Más no siempre es mejor. Más no siempre es mejor. Pero bueno, 23 carreras el año que viene, ¿vale? 23 carreras, la Fórmula 1 inexiste en que quiere que se hagan estas 23, obviamente, si no, no las pondría. Y que no se debe en ningún momento a que son 23 carreras porque están contando con que alguna se cancele o tal. A ver, yo os digo una cosa. Si en Australia, de aquí a dos meses, alguien tose un poco más fuerte de lo normal, cancelan la carrera, ¿vale? Los australianos han demostrado que no tienen ningún problema en cancelar un gran premio. Nada que haya tres personas que estornuden un poquito más fuerte de lo habitual. Entonces, Japón igual está muy sensible. Yo no me la jugaría, que esto es definitivo, ¿vale? Lo que decía al principio. Pero, si fuera definitivo, vamos por partes, ¿vale? 23 carreras. Para mí, son muchas. Son muchas. Me gusta muchísimo la Fórmula 1. Yo creo que es evidente. Es decir, tengo un canal de YouTube en el que hablo de Fórmula 1. Tengo este canal de Twitch en el que también hablo de Fórmula 1 de vez en cuando, aunque no es lo único que hago. Y tengo un Twitter donde todos los domingos me conocéis, ¿vale? Si estáis aquí. Porque, total, YouTube no recomienda esto a gente nueva. Así que, si me estáis viendo, es que me conocéis. 23 carreras son casi la mitad de domingos al año que hay gran premio. Casi la mitad. A mí me gusta mucho el cachopo, ¿vale? El cachopo es una comida que me flipa. Los cachopos, yo cachopo. Me flipan los cachopos. A mí, si me ponen un cachopo todas las semanas, igual le termino pillando tirria, ¿vale? No digo que le voy a pillar tirria a la Fórmula 1 por 23 carreras. ¿Por qué no? Porque la voy a disfrutar. Me conozco de sobra. Pero sabiendo lo que esto conlleva y lo que esto va a producir, que es, primero, que cada evento pierda importancia. Es decir, a más carreras haya en un año, menor importancia va a tener fallar o ganar en una de ellas. Si Hamilton o Verstappen este año falla en una carrera, no pasa nada porque el mundial es muy largo y pueden recuperarse en otra. Pero antiguamente, y con antiguamente no me refiero a los años 50, me refiero a hace 10 años, cuando había 16 o 15 carreras. Si tú fallabas en una, hostia, ahí sí que contaba. Ahí sí que contaba. Entonces, para empezar, cuantos más eventos haya, cada evento es menos especial, ¿vale? Y algo, y parte de la gracia que tiene la Fórmula 1 de que sea tan exclusiva y de que a los que nos gusta la Fórmula 1 nos guste tanto, es que es un producto que no se disfruta todos los domingos. Que no siempre hay una carrera de Fórmula 1. Que la hay una vez cada dos o cada tres semanas. Dicho eso, ¿voy a disfrutar cada carrera como si fuera un animal? Por supuestísimo, por supuestísimo. Pero, estoy pensando en eso, en que cada evento, al final, siendo tantos, va a perder algo. Va a perder algo de lo especial que puede tener la Fórmula 1. Y lo segundo, y más importante, y luego entraremos en el tema de kilometrajes, distancias que han circuitado a otro. Yo lo siento, soy un ser humano, y no puedo evitar empatizar con los trabajadores de la Fórmula 1. No puedo evitar empatizar con ellos, porque, no tanto con los de quizá Red Bull, Mercedes, Ferrari, grandes presupuestos, que estoy seguro que no van a tener problemas en organizar dos equipos distintos, y que puedan descansar durante el año y tener familia e hijos. Pero, sí siento pena por aquellos equipos más pequeños que no se puedan permitir tener dos equipos que se vayan alternando de circuito a circuito. Yo lo siento, soy un ser humano, empatizo con la gente. A mí no me gusta que los trabajadores de la Fórmula 1 puedan estar explotados o no puedan ver a su familia durante, entre marzo y finales de noviembre. Porque esa es otra, este calendario no solamente son 23 carreras, sino que son 23 carreras más empaquetadas que este año. Porque si esto acabara a lo mejor a mediados de diciembre, coño, tenías de vez en cuando descansitos. No me gusta, no me gusta ni la cantidad de carreras ni lo comprimidas que están en el calendario. Y tampoco me gusta para nada los viajes absurdos que hay, ¿vale? Que ahora hablaremos de ellos. A mí, a priori ya digo, no me gusta ni la cantidad ni la distribución de las carreras, ni lo comprimidas que están en el calendario. Pero, eso no quita que la selección de circuitos me parezca buenísima, la verdad. Buenísima, quitando algunas secciones, evidentemente, sabiendo que las tenemos que asumir por otro tipo de razones. A mí, no me disgusta. Sí, por supuesto, me lo decís por el chat, buen recordatorio a este calendario hay que sumarle los meses de pretemporada, ¿vale? Que eso será en febrero. Y además, este año vamos a tener más pretemporada que nunca, porque los coches son nuevos y los tienen que aprobar, ¿vale? Evidentemente. Ahora, vamos por partes. Ausencias importantes, ¿vale? Ausencias importantes de las que no me esperaba. Porque quiero decir que Portimao no esté, era esperable, estaba siendo un parche, ¿vale? El año pasado fue un parche, este año ha sido un parche. Y Turquía no me la ha esperado otra vez. Así que, dentro de que me hubiera gustado que se quedaran, comprendo perfectamente y no me sorprende que no esté en este calendario. Pero, la ausencia, para mí, más importante, más chocante y que no me esperaba para nada, es la de China. Es la de China. China no está. No sé, desconozco, ¿vale? O sea, he estado leyendo por ahí un poquito, en ningún sitio he explicado el motivo. No sé si es que China no está haciendo ningún tipo de evento a nivel internacional por el tema del COVID todavía. No lo sé. Sí, yo he visto vídeos hace un año, salían como que en China y hacían conciertos y tal. No sé si es que ahora han vuelto a full restricción, no lo sé, ¿vale? Pero me sorprende que China no esté. Me sorprende mucho, incluso con... Yo creo que el año que viene, con COVID, ya en principio todo el planeta iba a hacer más o menos vida normal. Quiero pensar que es por tema de COVID, porque por falta de interés en la Fórmula 1 me extrañaría, ¿no? Es extraño que la Fórmula 1 pierda a China de socio, digamos, en el año en el que más cerca estamos de que en 2022 haya un piloto chino corriendo en Fórmula 1, como es Wang Yuzuku en el caso de Alfa Romeo, que ahora está el follón, ¿vale? Si estáis viendo este vídeo en la fecha que se subió, en este momento estamos con el lío de que no se sabe si va a correr Alfa Romeo, si va a ir con Tom Herta porque lo va a comprar Andretti... Ahí hay un follón, ¿vale? Es otro vídeo. Esto es otro vídeo, pero es curioso que en ese momento en el que quizás estamos más cerca que nunca de que un piloto chino llegue a pilotar en Fórmula 1, justamente China pierda el interés. Quiero pensar, y sinceramente quiero, porque a mí China es un circuito que me gusta bastante. Como país no es un ejemplo de calidad democrática, pero bueno, eso teniendo en cuenta que la Fórmula 1 no le ha importado, ¿vale? O sea, mirad las dos primeras carreras del año y donde acabamos. Ya, en fin, como circuito está bastante bien el circuito de China. A mí me gusta muchísimo, me parece de los mejores del año y un gran infravalorado. Así que ya veremos, ya nos lo contarán, si esta decisión se debe más a COVID o a que China ha perdido interés en albergar un gran premio en Fórmula 1. Yo creo que será por COVID, ¿eh? Pero bueno, dicho eso, tenemos Bahrein, primera carrera, Arabia Saudí segunda. Me gusta mucho, me gusta mucho la idea. O sea, lo de abrir en Bahrein no me gusta, me gustaría que se abriera en Australia. Pero bueno, en Bahrein se han abierto mundiales y no pasa nada tampoco, ¿vale? O sea, me gusta el circuito de Bahrein. 2010 fue el anterior que se abrió aquí, ¿no? Bueno, y este. No, no me disgusta. Arabia Saudí, me gusta muchísimo meter Arabia Saudí la segunda ya en marzo. Cuando todavía, a finales de octubre, no está hecho. Me gusta mucho que este año es muy probable que lleguemos a un Arabia Saudí con el circuito a media hacer y que lo pongan ya en marzo. Que en marzo estará hecho, ¿vale? Pero es como muy gracioso que lo pongan tan pronto como diciendo, a ver si hay suerte y todavía está sin hacer. Después a Australia. Por fin vuelve a Australia, aunque yo en esta tengo miedo. Porque si hablamos de temas de COVID, esta gente no le tiembla el pulso en cancelar. Emilia Romagna, esta es una de las sorpresas, ¿vale? Que Imola esté es una de las sorpresas, aunque sí es verdad que, aunque entró como parche estos últimos años, ya se llevaba un tiempo rumoreando antes de la pandemia de que Imola estaba intentando volver a la Fórmula 1. Viendo esto, era evidente que el plan estaba antes. Que entró como parche, pero que el plan estaba antes. Me gusta muchísimo que Imola se quede en el calendario. Miami. Aquí empieza la locura, ¿vale? Como veis, tenemos Imola, Italia. Nos vamos en una semanita. En... no, en dos semanitas. A... a Miami, ¿vale? A Estados Unidos. Chorro a 100.000 kilómetros. Bueno, no sé chorro a 100.000, pero bastantes kilómetros. Y después, vale que hay dos semanas por medio, pero vuelve otra vez a España. ¿Era necesario meter Miami? O sea, no podía meter Miami antes que Imola y ya está. Y luego hacías Imola, Barcelona, Mónaco, Baku... No, no sé. Debería ser una cosa un poco. No sé. O sea, no sé si es que Miami solamente puede organizar la carrera en esa fecha. No lo sé, lo desconozco. Pero no lo entiendo, ¿vale? O antes de Canadá, Miami, no lo sé. Había tantas opciones para hacerlo mejor que la única explicación que encuentro aquí es que logísticamente Miami no pudiera albergar una carrera en una fecha que no fuera del 6 al 8 de mayo. La única. La única razón que encuentro. Por cierto, no lo he comentado. Ojo, de la foto. Un detalle graciosísimo. De verdad, el mejor detalle. Que esto no lo ha comentado la gente. Este detalle es buenísimo. Mirad esto. No sé si se ve el ratón. ¿Se ve el ratón? Vale. Los dos asteriscos están sujetos a que la FIA homologue el circuito, ¿vale? O sea, Miami, en este caso, tiene dos asteriscos porque está sujeto a que primero la FIA, ¿vale? Homologue el circuito tal. Pero Arabia Saudí, que no está hecho todavía, ya está homologado, ¿eh? No tiene ni un asterisco. Arabia Saudí está... Uf, Arabia Saudí. Arabia Saudí está joya. Arabia Saudí está increíble. Arabia, uf, ¿cómo está Arabia Saudí? Tiene casi todos los pianos hechos. Es increíble. Súper homologado. O sea, Miami, tiene que mirarlo. Tiene que mirarlo. Tiene que mirarlo porque, joder, fíjate, tal, 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 tal. Pero Arabia Saudí está allá. Eh, eh, canelita. Arabia Saudí. Bueno, no lo hemos visto. No se ha visto un circuito igual de homologado en la historia de esta competición. Es increíble, macho. Me hice muchas gracias cuando lo vi. Y no quería que se me olvidara hoy, ¿eh? Es que tiene que mirarlo, Miami, tal, tal. Arabia Saudí. Eh, finales de octubre. Está sin hacer. Pero para marzo, el año que viene, hechísimo. Hechísimo, no te preocupes. Es increíble. Después España, que tiene que renovar el contrato todavía. Pero bueno, si lo ponen es que cuentan con ello. Mónaco, evidentemente. Azerbaiyán. Canadá, vuelve a Canadá. Para mí la vuelta más esperada. O sea, a mí ya sabéis que Canadá me flipa. Me flipa. O sea, yo que vuelva a Canadá me hace feliz automáticamente. Reino Unido, Austria. Perdemos las dobles carreras. Me gusta perder las dobles carreras. Espero que no sean necesarias. Eh, por supuesto, sí. Eh, de evacua a Canadá en una semanita, ¿vale? O sea, en la vuelta 50 de Azerbaiyán tendrías que ir echando las cosas en el avión para que lleguen a tiempo a Canadá. Más o menos. Eso está muy bien organizado, la verdad. Este viaje está bastante bien. Canadá. Luego, eh, Reino Unido. Bueno, lo de Canadá siempre ha tenido poco sentido, ¿eh? O sea, el Canadá en la historia ha formulado y siempre ha tenido poco sentido el viaje hacia allí. Nunca lo han colocado bien, ¿vale? No es de ahora. Reino Unido, Austria. Debe ser por fechas. Que en estas fechas cuando puedan hacerlo tal. Debe serlo. Eh, Reino Unido, Austria, Francia, Budapest, Bélgica, ¿vale? Aquí tenemos postura europeo, normal, con cierto sentido. Holanda, Italia. Dos en Italia, claro. ¿Verdad? Claro, que es muy ímola. Y en Monza. Rusia, la última carrera en Xochitl el año que viene. A partir del año siguiente será en San Petersburgo, si no recuerdo mal. Eh, curioso que sigan poniendo el cuadrado blanco cuando en principio el año que viene ya no hay sanción a Rusia por usar la bandera. Pero imagino que como el calendario no ha sacado este año, a priori el año que viene ya no hay sanción en Rusia, ¿vale? Ya deberían poder usar la bandera, creo. Creo que solo dura un año. Eh, Singapur. Vuelta también muy deseada, ¿eh? También le echaba de menos yo a Singapur en el calendario. Además, me gusta mucho Singapur porque siempre históricamente en la Fórmula 1, para mí por lo menos, representaba un poquito el inicio del final de la temporada, ¿no? Cuando llegaba a Singapur ya sabías que era la recta final. Eh, ahora, bueno, también depende de donde la quieras contar. ¡Japón! Otro retorno bastante deseado. Pero otro retorno que yo dudo, ¿vale? Que dudo de que esté. O sea, lo dudo bastante. Eh, Japón, al igual que Australia, como haya tres que esto no es un poco fuerte, no vemos nada. Estados Unidos, en Austin, que tiene que renovar contrato. Ojito con esto. Pero bueno, yo creo que lo hará sin problema. México, para el 28, 30 de octubre, ¿vale? Para Halloween. ¡Oh! México va a estar precioso, o sea, para la fecha, para el Día de los Muertos. Que en México esto lo celebráis muchísimo. No sé si hay algún mexicano por el chat. Pero creo que el Halloween de aquí de Europa, bueno, en Norteamérica tal. Y allí el Día de los Muertos es como casi vuestra fiesta nacional. O al menos así os lo ha proyectado Disney. Lo siento si no es así, ¿vale? O sea, pero que lo celebráis muchísimo. El tema del Día de los Muertos y tal. Yo es que vi Coco. Todo esto lo sé por Coco. Y Coco me gusta mucho. Es una gran película, Coco. ¡Brasil! 11 al 13 de noviembre. Y cerramos la temporada en Abu Dhabi. Del 18 al 20 de noviembre, ¿vale? Dos semanitas seguidas de Brasil y Abu Dhabi. Me gusta mucho que Brasil esté la penúltima. Me gustaría más la última. Porque creo que se puede decidir un Mundial en Brasil. ¿Vale? Y siempre me gusta que se decida un Mundial en Brasil. De hecho, si me das a elegir, igual prefiero que se decida en Brasil a que se decida en Abu Dhabi. No lo sé. Tendría que pensarlo despacio. Me preguntáis por el chat. Que os he leído un par. Qatar no está porque aunque firmó 10 años con la Fórmula 1. Los firmaba a partir de 2023. 2022 quieren dedicarlo full fútbol. Full Mundial de fútbol. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tienen tanta pasión por el deporte que no les da para repartir esa pasión entre dos deportes, ¿vale? Ya sabéis que los Qataris son muy, 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 muy apasionados del deporte, ¿no? Los promotores del evento tienen una pasión por el deporte que no te la acabas de creer. Pero no pueden repartirla entre dos competiciones distintas, ¿vale? Si se les mezcla el Mundial de fútbol con la carrera de Fórmula 1, la gente fallece por las calles de nervios, ¿no? Los hospitales se abarrotarían y sería un drama. Entonces, inteligentemente, los promotores del Gran Premio de Qatar han decidido, pues, espaciarlo al menos un año, ¿no? Y dejarlo solo para el furbito el año que viene y ya luego el año siguiente en Fórmula 1, ¿vale? O sea, bien, lo entiendo porque si no Qatar podría entrar en combustión interna, ¿no? Entonces, me alegro mucho de que esta gente se preocupe por la salud de los Qataris. Si no sabéis de qué viene la broma de la pasión por el deporte, mirad el vídeo que subí de Qatar, ¿vale? De cuando se anunció el Gran Premio. Y nada más. A mí ya digo, repito otra vez, no me importa. Mis vídeos consisten, la mayoría, en repeticiones constantes de lo mismo. Me parecen demasiadas carreras. Yo creo que con 20 estamos bien, 20-21 estamos bien. 23 carreras empieza a preocuparme un poco la salud de los trabajadores de la Fórmula 1. Insisto, habrá equipos que se puedan permitir, dos grupos de trabajo, pero otros equipos no. No me gusta que esté tan comprimido. Preferiría que fuera más amplio durante todo el año, pero entiendo que como la pretemporada se va a alargar, tal... Bueno, lo puedo entender y no entiendo lo de los viajes. No entiendo el viaje de Imo a Miami para luego volver a Barcelona. No entiendo el viaje de Azerbaiyán a Canadá en una semana. No entiendo muchas cosas, ¿vale? Hay cosas que no termino de comprender. ¿Había otro viaje por ahí un poco loco? ¿Había otro viaje por ahí un poco loco? No me acuerdo cuál era. Hay varios viajes que no tienen mucho sentido, ¿vale? Pero bueno, este, por ejemplo, el de Singapur... No, Singapur y Japón no están muy lejos. Había algunos viajes que no tenían mucho sentido, no lo entiendo. Entonces, creo y quiero pensar, porque en la Fórmula 1 no me creo que sean todos idiotas, lo siento, no me lo creo, que debe haber razones logísticas por las cuales Miami tendría que ser en esta fecha sí o sí y Canadá tendría que ser en esta fecha sí o sí. Porque si no, no tendría ningún sentido. Yo doy por hecho que pensarán y serán conscientes de que de Azerbaiyán a Canadá está todo el planeta Tierra por medio prácticamente. Entonces, si hacen esto será por algo, ¿vale? O sea, quiero decir, no habría otra fecha, no lo sé, ¿vale? Ya veremos los movimientos que pueda haber, los movimientos que se puedan producir, si algún país se cancela, si entra otro, veremos, ¿vale? Pero estamos sumando muchas carreras al año. Y yo insisto que yo cada domingo lo voy a disfrutar igual. O sea, que yo no voy a sentarme el domingo cuando esté disfrutando la carrera y voy a pensar en, joder, que estos trabajadores llevan mucho traje encima. No, lo pienso ahora, que no tengo carrera porque soy una persona humana y tengo sentimiento de empatía por trabajadores que entrarían a la Fórmula 1 porque sería su gran pasión, pero de repente se les ha convertido en una cárcel y no van a poder ver ni a su familia. Ah, pero si no les gusta trabajar tanto, que se piren de aquí, que se busquen otro trabajo. ¿A ti te gustaría que en tu trabajo, por mucho que te guste, de repente te ampliaran las horas el doble? ¿Te gustaría? ¿Te gustaría que alguien llegara y te dijera, pues búscate otro trabajo? ¿A que no? Salvo que seas idiota, no te gusta, ¿vale? Pues es la misma situación por la que creo que tienen que estar pasando bastantes... Y ojo, no penséis en pilotos, que también evidentemente van a sufrir, ¿vale? Ni penséis en Toto Wolf, ni en directivos grandes de los equipos. Pensad en mecánicos, pensad en camareros que tengan para los hospitalities los equipos. Pensad en personal de limpieza, pensad en los currelas, ¿vale? En los curritos de la Fórmula 1. No penséis en Fernando Alonso, no penséis en Hamilton, no penséis en Toto Wolf, no penséis en Christian Horner. Pensad en los currelas, ¿vale? En los currelas que tienen que ir viajando de sitio a sitio y no pueden ver siquiera a sus familias. Los periodistas también, lo que pasa es que quizá el periodista va solo el fin de semana, ¿vale? Al circuito y también es jodido, ¿eh? Pero creo que el que es miembro de un equipo tal, trabaja mucho más que un periodista, a nivel de estrés y de tal. Que eso, gente, que podemos disfrutar del espectáculo. Evidentemente, yo voy a disfrutar del espectáculo, pero que seamos conscientes siempre, está bien tener empatía por un gremio que yo creo que va a sufrir bastante el año que viene. Y a mí, me das a elegir entre 20 carreras al año con una salud mental de los trabajadores de la Fórmula 1 correcta y 23 carreras donde empiecen a pasar cosas, que esperemos que no pasen, yo prefiero 20, yo prefiero 20. ¿Me han puesto 23? Voy a disfrutar las 23. Si el año que viene ponen, si en 2023 ponen 25, me voy a ver las 25. Pero creo que tendrían que tener en cuenta un poquito la opinión de... Primero de los trabajadores, de los propios trabajadores, escucharlos, porque casi nadie está de acuerdo con que el calendario sea tan largo dentro de la Fórmula 1, ¿vale? O sea, decía Jantot que la Fórmula 1 ha trabajado mucho en ampliar las carreras a 23. Ha trabajado muchísimo. Concretamente, decirle a Arabia Saudí, oye, ¿hacéis un circuito? Sí, ¿vale? Ese es el trabajo que ha hecho la Fórmula 1 para que haya 23 carreras. O sea, ese es el trabajo. Pero los equipos se han mostrado en contra. Sebastián Vettel, por ejemplo, es una de las voces de la Fórmula 1, de las últimas que recuerdo que se han mostrado en contra. Pero vaya, Fernando Alonso también nos ha dado ocasión el de recordar decir que está en contra. Casi todos los pelotos cuando les preguntan están en contra de tantas carreras. Digo yo que habría que hacer un poquito de caso a los protagonistas del circo si a nadie le gusta el tema de ampliar carreras. ¿Por qué se hace? Porque más dinero, cuantas más carreras, más dinero le puede sacar a las teles y más dinero le puede sacar a los esposos. ¡Punto! Vale, punto. Ya está, no hay otra explicación. Que no se engañen. No, es que queremos que la gente se entretenga más durante todo el año, que haya más carreras. Las quieres porque te da más dinero. Si te fueran a pagar lo mismo por hacer 20 que 23, hacía 20. ¿Vale? Pero bueno, capitalismo. Gente, les estoy descubriendo el capitalismo. En fin, este es el calendario, ¿vale? Ya digo, guardarlo muy bien porque de aquí a 15 días cambiará. Más o menos aproximadamente cambiará. Déjame en comentarios vuestras opiniones. Ahora me quedo yo en directo con vosotros por el chat un ratito para hablar de qué opináis. Pero esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Veremos cuánto cambia. Esperemos que si cambie. Que si cambia no sea por temas de COVID, sea por otro tipo de asuntos. Que ya en 2023 estemos todos mejor y se puedan hacer eventos en todas las zonas del mundo. Y si no, pues que sea el último ya. Que sea el último año, ¿no? 2023 ya de cancelaciones por COVID que igual iría tocando. En fin. Que eso, os dejo por aquí el vídeo, ¿vale? Gracias a todos por verme en Formula Fons y en directo en Twitch. Seguimos un ratito más. Os recuerdo que, mira, por aquí abajo salen mis redes sociales. De vez en cuando salen mal, no sé por qué. Espero para que me sigáis en Twitch, en Twitter, en Instagram, en TikTok y en un montón de redes más. ¡Suscríbete al canal!